¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a estar en un abriendo alfapacks Voy a ponerme a abrir, que siempre, lo doy siempre, ¿verdad? Lo doy siempre, voy a ser rápido y al final Nos paramos aquí media hora Así que vamos a empezar a abrir alfapacks, es un abriendo packs Empezamos con una gorrita de as que va bastante guay Y bueno, la cuenta en este caso es de Johnny, que me le ha dejado por aquí Ha ahorrado 105 alfapacks, una auténtica salvajada La verdad, de los, bueno, de los pack openings Más tochos, yo creo, que tenemos hasta la fecha Y la verdad es que, bueno, mis Felicitaciones y mi gran saludo para él Que mira, ya le sale un legendario de buenas ahí ¡Pam! Un informe para la mira Legendario bastante chulo, ya nos ha tocado En algún que otro abrir alfapacks, ¿no? Que hemos hecho en el canal, así que no nos vamos A entretener, a no ser que sea un pepinazo Pero bueno, está guay, un informe para la mira Y una cabeza también para Smoke, así que lo he dicho, bueno, tenemos ahí Platino 3 Sí señor, estamos en una cuenta de Playstation Por cierto, por si hay alguna duda Y la verdad es que bastante guay Por cierto, muchas veces preguntáis, veo comentarios De gente diciendo, ¿es en Play? ¿Es en Xbox? No sé, yo para estas cosas lo que hago es que Si me fijo, fíjalos, ahora que pone Mueve R a la derecha para abrirlo Y ese R es de Play En plan, ¿sabéis qué se ve? Yo creo Si te fijas, y arriba pone R1 Al lado de mi cabeza, aquí, aquí al lado A ver, por aquí, que pone tienda R1 Pues ahí se puede ver claramente en qué consola estoy jugando Luego siempre hay mucha gente que lo pregunta Y es como, si os fijáis no hace falta que no conteste Pero bueno, pequeños truquitos, ¿vale? Eso es lo que usaba yo cuando Veía vídeos del Willyrex y no sabía Si estaba jugando en Xbox o en Play Entonces me fijaba, cuando jugaba el Call of Duty Que arma estaba cogiendo Y dependiendo de la arma que cogiese Que ponía pulsa cuadrado Digo, está bien Se ponía pulsa... ¿Cuál es la letra? Dios, no me están dando de Xbox No me ponía pulsa X Pues estaba en... En Xbox Bueno, de momento Alpha Packs un poco... Un poco malos Un poco malos Teníamos ahí ese legendario Vamos a transmitirle fuerza Porque son 105 Alpha Packs Cierto es que creo que algunos son comprados Y no sé qué dicen Hay teorías por ahí conspiranoicas ¿Vale? Que dicen Que si compras Alpha Packs No te tocan cosas guays Luego estoy yo con mi cuenta de PC Abriendo Alpha Packs De los que me tocan Y no me toca una mierda ¡Toma! ¡Uy! Se me ha duplicado Lo dicho Luego estoy yo con mi cuenta de PC Abriendo ahí Alpha Packs De los que te tocan de ruleta Y es todo... Mira, este está guay Uniforme... O sea, uniforme De apariencia universal Me tocan todo pues mierdas, ¿no? De estas que no quiere nadie ¡Oh, nice! Este es el primer épico Que me tocó a mí Desde que pusieron los Alpha Packs Épico para Echo Bastante bonito Estos son los camuflajes Que me tocan a mí ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Que tiene todo el mundo Que me tocan todos los Paco Pointings Salen unos guantes de boxeo, ¿eh? ¡Madre mía! La verdad es que... A ver, hemos abierto un montonazo Alfa Packs Desde esta última actualización Y cierto es que yo creo que ya Hemos visto prácticamente Todos los camuflajes Pero creo Que hay cositas nuevas Hay una cabeza de caveira nueva Que está muy guay El camuflaje del arma de Kali Que solo ha salido una vez Que también está bastante guay Hay cositas por ahí Que todavía no han salido Y se pueden... Bueno, aún pueden tocarnos ¿Vale? Vale, este lo tenemos también muy visto Vamos a intentar pararnos Sobre todo en cositas así que... Que no nos haya... Que no nos hayan tocado habitualmente, ¿no? Porque estén muy guays Y... Y no sé No sé qué más os iba a decir Ya se me ha olvidado, chicos Estaba aquí contándoos mi vida ¡Oh, el toy! Ya lo viene He lo dicho que... Ah, sí, que con esta actualización Ya hemos abierto Un montón de Alpha Packs Uy, el aceite de antes está muy bueno ¡Guapo tú! Para las famas de Twitch Tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Bueno, lo he dicho Voy a ir apuntando, ¿vale? Si me veis que estoy aquí con la... Con la cabeza agachada Es que le estoy apuntando las cosas guays Que le salen al sub para decírselo ¿Vale? Las famas esas se las voy a comunicar Este camuflaje es súper viejo Y lo he dicho Que con esta actualización Ya sabéis que cada actualización Cambian el contenido de los Alpha Packs Uy, este mola un montón Se lo voy a decir también Que eso, que cambian el contenido De los Alpha Packs Y entonces, pues Esta actualización Hemos abierto un montón Y prácticamente ya hemos visto Todo lo que abre Todo lo que incluyen Los Alpha Packs Entonces Igual hay que esperar Para la siguiente season Si me queréis dejar cuentas La cabeza De Valky También se la vamos a notar Ábrete Se ha quedado ahí pillado Ha dicho que no se quiere abrir Ahí va Esto también está muy guay Para la stain Seguimos Y bueno Tendría que salir Algún hielo negro ¿Sabéis? Que son un montón de Alpha Packs Sería lo suyo Vamos a seguir Oye, este está guay Pero bueno, ya lo tiene Y bueno, eso Lo que estaba diciendo Si me queréis dejar vuestras cuentas Con Alpha Packs Tendréis que escribirme por email ¿Vale? Porque si no No Sabéis lo que os quiero decir Si no es por mail Mejor que no lo O por Twitter Porque por Instagram Sé que me estáis escribiendo algunos Pero es que en Instagram Tengo muchísimos mensajes Chicos Muchísimos Y no doy abasto Leyéndolos Intento ir leyéndolos Y os voy contestando Los que puedo Hay algunos que no puedo contestar Simplemente lo leo Y ya está Entonces Pues eso Igual me habéis mandado una cuenta Con Alpha Packs Y me lo habéis escrito hace 3 semanas Y ahí sigue el mensaje Que no lo he leído Porque no doy abasto Chicos Tengo en Instagram Que reviento Twitter En cambio es mucho más fácil Porque como va con lo de las notificaciones Que puedo verlas todas de golpe Vale, pues Instagram Tengo que ir uno a uno Metiéndome en vuestras conversaciones En cambio en Twitter Es mucho más sencillo Y ya Pues os podéis imaginar Que es más fácil Para comunicarnos Pero bueno Si no sabéis dónde está mi Instagram Y mi Twitter Aquí abajo lo tenéis Vale Me podéis pegar un follow Mientras estáis viendo el vídeo Pues os sacáis el móvil O os sacáis la tablet O donde tengáis vuestro Instagram Y me pegáis un follow Que vamos a llegar ya a los 10k Que no nos queda nada Y en Twitter también O sea ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que tenga un canal De 90.000 personas Y no me sigáis en redes sociales? Me parece Face Con la de tonterías Que subo yo a las redes sociales Hoy he subido Como a hacer un batido de fresa Bueno Hoy cuando estoy grabando esto Vete a saber cuando lo estáis viendo Pero Ah, qué guapo Me encanta este Este camuflaje Tuve el de muy irlandés Se mola un montón A ver si me toca a mí Para Thermite Que además es profesional Vamos allá ¡Pum! Turbulencia Es para la Ging Pues bueno Sin más Voy a decírselo Porque es un arma así Rara Vale De momento nada raro Nada Están teniendo un poco De mala suerte Yo es que Estoy casi seguro De que los alfapacks Comprados Dan menos suerte De que el resto Estoy casi seguro Fijaros Todos los que llevamos abiertos Ya Y no hay Aquí Aquí el hielo negro ¡Vamos! ¡Ven! Toma Ya lo tengo Me cago en mil muertos Me cago en mil muertos Pues yo quiero ese hielo negro No lo tengo Y me molaría tenerlo El de la Ligera de Fuse El Fuse de ligera Venga Vamos para allá Cabezón de Amuleto Del Pulse El calvo El calvo Que le iba creciendo el pelo Por las actualizaciones Tendría que ver un vídeo De Pulse Hace tiempo Pero estoy seguro De que estaba más calvo De lo que está ahora Vale Este amuleto Que es que lo tiene todo el mundo O sea Quien no tenga ese amuleto No lo ha jugado A Rainbow Six Es lo suficiente Oh Qué guapo Uniforme negro Para Blas Venga Carga Ahí está ¡Bumba! Vale Para Roo Para Montagne Perdón para Roo Me pasa lo mismo Con Bandit y con Con Bandit y con Blitz Me pasa que los mezclo Y con Roo Y Montagne También El legendario Ciencia Oscura Cabeza para Mute Se lo voy a decir También Porque no dejan de ser Un legendario Cabeza para Mute Le voy a decir Mira Cabeza para Mute Avisado ¿Veis? Si es que Soy más buena gente Bueno ¿Qué tal el confinamiento? Chavales Yo lo llevo mal Yo lo llevo mal Vamos a hablar un poco Aquí de los alfapacks Pero bueno De momento Nada que destacar No En el fondo Lo llevo bien El confinamiento Estéis ahí en directo Siempre apoyándome Y tal Y luego yo Soy un tío bastante casero Oye Este gorro está bien En plan Sencillito Pero mola Para la frost En plan Mejor que esos Que van así Como con camuflaje Verde Sin más Un informe para Smoke Smoke Wait every day Vale La moneda de glass Que no es la de glass Pero bueno Yo la llamo así Y alfapack Vamos a dar un momento Para atrás Ya está duplicado 31 alfapacks Es que nos hemos cepillado Ya como Como 80 alfapacks O por ahí Nos ha salido un hielo negro Duplicado O sea Se puede ser más desgraciado Que yo No le estoy transmitiendo Suerte a mi compañero A mi sub No le estoy dando suerte Y me estoy sintiendo mal De verdad que me siento mal Cuando no tocan cosas guays En los alfapacks Es como que yo tengo La necesidad De que os toquen Cosas como esta What the fuck Duplicado Pues yo no había visto Eso en mi vida No he visto El duplicado No lo podemos ver Pero yo no he visto Ese camuflaje nunca No sabía que existiese Un camuflaje así Para cabera Ya quiero otro camuflaje Más para mi cuenta Cabeza de cabera La cuenta de los amuletos La cuenta de los amuletos Se puede ser más desgraciado Se puede ser más desgraciado Que yo Que me toca un legendario Un épico Y un profesional Y los tres Son amuletos Como toco otro amuleto Me voy del juego El peor pack opening De la historia Pero si quedará Que no estamos teniendo Mucha suerte Y ya lo siento Jonathan Ya lo siento Porque esto no es Lo que de ser You don't deserve this No Es que no es lo que mereces Joder Es que hay palabras Que me sé en inglés Y en español Y luego no sé hablar inglés Es que es una cosa Los que estáis en mis directos Sabéis que más o menos Para hablarme con los guiris Hay unos buenos callouts Este está guay Pero ya lo tiene Joder Porque todos los que digo Están guays Ya los tienen Siempre igual Joder Me pego un corte aquí Y me duele un montón Chavales La cara Tengo la cara Llena de cortes Parece que me he peleado Contra un gato Por cierto A lo mejor Uy Ya lo tengo A lo mejor A lo mejor adopto un gato Eh Ya os iré diciendo Que llevo pensando en ello Mucho tiempo Igual tenemos mascota Para el channel Uy Que guapa Esa pistola de blitz Bueno de blitz Y de De todo el GSG9 En conjunto Vale Sigue 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 Dame más Dame más Alpha Pax Deja de darme Alpha Pax de mierda Por favor Todos los camuflajes De mierda Los va a tener Pero será posible Que no nos tocan Que aben mis muertos Tío Que solo toca basura Vale 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 Eh Bueno Bueno El universal negro Ok Se lo voy a anotar Si está bien Vamos a hacer aquí Como Universal negro Uh Este está muy guapo Pistola para la montaña Vale Este ya lo tiene Ya quedan pocos Ya quedan Está bien Uniforme de yaca Está guay Yo tengo el casco Que va a juego con eso Pero no Vale Nada Este es un moradito De verdad De verdad Tío O sea De verdad O sea Todos los amuletos random Los va a tener este hombre Madre mía Todos los amuletos Que me tocan Tío Pero si es que no es normal Es que no es normal Tío Que me sacan tantos amuletos Y este que está guay Ya lo tiene Este no para la Para el subfusil No para la escopeta de Frost Algún día Debería jugar Una partida con el Subfusil de Frost Y una cabeza Vaya castaña de cuenta Nos ha tocado Lo siento mucho Jonathan He hecho lo que he podido Vamos con la siguiente cuenta Bueno continuamos con la cuenta Por aquí Del señor Anthony Cortés 68 Alpha Packs Que también me había guardado Y que bueno Justamente vamos a abrirle Ahora Así que bueno Empezamos con un profesional Y eso ya lo tiene No había visto ese camuflaje Nunca tampoco Y ya nos quedan Solo 67 Alpha Packs Bueno 66 Después de este no Oh Universal Guerra Fría De lujo Los universales siempre Sientan bien Vale vamos por allí Tenemos ese Vamos a ir anotando Por aquí Todo lo que le va saliendo Vaya perdón Vaya pepino Vale seguimos Eso también Igual de pepino Que el anterior Casi casi Vale nada De momento Professional Un Capcan Chibi Continuamos De momento El épico ese nada más Pero bueno nada Nada que no se haya sorprendido De momento No Esta está muy crema Esta está muy crema Ya nos ha tocado algunas veces Y está Muy chulo Vamos a ir poniéndoselo por aquí Aug decaid Camo Uh escopeta También súper chulo Vale La pajillera ¿No? Que le llaman Seguimos Yo lo voy anotando ahí Todo al chico Porque si no luego Es lo que os digo Estos vídeos yo los grabo Y hasta que los subo Igual pasa una semana Entonces para que por lo menos Sepan Lo que les ha tocado Vale cabecita para Chanka Cabeza para Fuce También de color azul Blue 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 Seguimos Venga Ahí está No sé cuántos alfapacks Vamos a abrir Porque son cuatro cuentas Lo que tengo hoy Y son cuatro cuentas Bien cargadas de alfapacks O sea que oye Bien 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 Y yo ese que lo tenemos Más que visto Bueno de momento Está teniendo bastante suerte En cuanto a calidad De alfapacks ¿No? Están saliendo pocos comunes Entre comillas No suelo evitarlo tanto No habría alfapacks Este juego de verdad Habría que optimizarlo Un poquito más Pero bueno Es un juego ya que tiene Bastantes años Pero yo estoy seguro Que le podrían meter Un mantenimiento ahí brutal Y actualizarlo a lo bestia Fíjate Yo luego muchas veces pienso Este juego yo creo que Le va a pasar un poco Como a League of Legends ¿No? Que es un juego que Va a durar mucho tiempo Oh Oh Este camuflaje es súper viejo Hola No me acordaba de él Vale Seguimos Se lo voy a anotar Vale Vale Ese es normalito Ok Y nada Lo que os está diciendo League of Legends Es un juego que Si pensáis gráficamente Como era antes Y como es ahora Alucináis en colores Oh Este está muy guay Vale Universal De lujo Nada El Sapiens este Que es horrible Y lo he dicho Pero bueno También he pasado un poco Con Rainbow Si veis como En los gráficos Antiguamente de Rainbow Como es ahora Oh Que guay Ya lo tiene Ya lo tiene Ese está guay El de clon Parece uno de Star Wars O sea Hay un Stormtrooper Vale Común por aquí Normalmente bastante buenos Estos alfapacks Creo que no son comprados O sea que mi teoría Se verifica ¿Verdad? De pool Se verifica Vale Ese que sé No sé Ese toca en todos los En todos los openings Toca Ese camuflaje Pero bueno Es normal Es de los sencillitos Artista de hielo Tú sí que eres un artista Back Venga Un artista de abrir Techos y suelos Ah Duplicado 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 Ah ya me han explicado Porque hay veces Que en plan La gente tiene Camuflajes En plan como que Me dice Que tiene Yo que sé La Iana Y a mi no me sale Como que tengo La Iana Y creo que es por Por cuentas compartidas O no sé que historia Bueno me lo han explicado Me he quedado un poco así loco Pero bueno Tiene sentido Que hay veces Que yo abro cuentas De peña Que es platino Y le falta la mitad De los personajes Y tienen un montón De chapas Y yo en plan Como ¿Qué es esto? Pero es que al parecer Sus cuentas Se las abren en sus consolas Sí que tienen todos los personajes Que es yo Que lo veo diferente Porque no estoy compartiendo cuentas Con quien comparte cuentas Bueno una movida De esta técnica Es que te quieran caer sin the night O sea no os voy a aburrir Por cierto estoy pensando Que en los alfapacks Podría En las aperturas alfapacks Podría Contaros mi vida De vez en cuando En plan tengo historias Muy buenas Historias Historias que podéis Incluso decir Que os han pasado a vosotros Para que liguéis por ahí Y todo O sea una locura Algún día De verdad Me pongo a ellos Si no en los directos Hacemos un podcast o algo Os tengo que contar El día que engañé A mil personas Para que se pensasen Que mi primo era famoso O sea Que genialidad Bueno eso está bien Es el camuflaje Lo de Lesion Nada del otro mundo Tampoco Ok Bueno mi primo era Bueno es que es la historia Una de tantas Y luego Bueno en directo Alguna vez he contado Algunas Ilegales Si Que no Mejor no contaré en Youtube Family Friendly Que si no voy a la cárcel Pero por el resto Todo normal No no voy a la cárcel Pero vamos Son Son historias Peculia Bueno no os vean Miguel Alphapax Profesional Dale suerte al chaval Que si no Oh guay Oh como mola Esta cabeza Vale se lo anoto O sea No es una cabeza Legendaria ni nada Pero como a mi me gusta Pues se la anoto Grande Toma Te ha tocado esto Y yo creo que está chulo Sabes que igual ahora toca Este camuflaje Y el sub dice Buah me encanta Y yo ni se lo digo Pero bueno Es lo que tiene Darme la cuenta Para que hable los Alphapax Que actúan bajo Mi criterio Por ejemplo Ese cabeza de Capkan No me gusta Así que bueno Luego si ve el vídeo El sub Y te mola ese camuflaje En cuestión Eh como mola esta gorrita Pero bueno Tampoco Mola Pero tampoco hay Que ni se mueva arriba Bueno Vamos ahora con el tema Del battle pass Seguro que mucha gente Se pone a ver los camuflajes Que tiene y tal Y seguramente los subs Vean Un poquito que les ha tocado Ojo que se viene Hielo negro para una pistola Oh Guapísima Cabeza para Valkyria En Valkyria Tiene unos uniformes Que son de la hostia De la hostia Y más con ahora Con el del season pass Ya ni os cuento Vale El sapiens Este asqueroso Yo todo se lo voy a llamar Sapiens A todos Este sapiens también Luna de invierno Tú si quieres Luna de invierno Vamos Abre alphapax Vale Seguimos Vale Al momento Nada Nada así Que digas Vaya locura Bueno El caír La putada Es que yo a caír Le uso con la escopeta O sea Si me tocase Su subfusil Me encantaría Pero es que yo Le uso con escopeta Y es como El subfusil de Kai También va muy bien Ojo Hielo negro Vamos a ver Es el hielo negro Para las pistolas De los SAS Digo De los FBI Vale Cabecita por aquí Bueno Estos alphapax Están teniendo Mucha más suerte Que Que los del colegi Las chapas No me han dicho nada Sobre ellas Pero bueno No se las gastaré Imagino que las querrá ahorrar Porque hay gente Que me dice En plan Las chapas Gástatelas Gente que me dice Que no me las gaste Y gente que no me dice nada Entonces yo Los que no me dicen nada Entiendo que no hay que gastarlas No es mi cuenta No voy a estar gastando dinero Bastante palo me da Cuando me dicen Gástatelas Y yo Es que me da palo Sabes Que no es mi cuenta No me voy a gastar Vuestras chapitas De Vuestra fama Vaya Bueno Yo le llamo chapitas Pero es fama Pero bueno Yo y mis expresiones De De cabeza albóndiga Ah Comunes Comunes Y comunes Y comunes Y comunes Ah que era el último Pues nada Hasta aquí la cuenta Madre mía Ha pasado volando Se me ha ido súper rápido Vamos con la siguiente cuenta Y bueno chicos Por aquí tenemos la última cuenta Ya no voy a abrir más Porque si no esto Se va bastante lejos Digamos De la señora Noelia Así que nada Vamos a darle caña A ver que le toca A esta suscriptora Y nada Vamos ahí Empezamos con un profesional Un jager por aquí Duplicado Así que no nos interesa A nadie le importa Un duplicado Bueno Camuflaje De la bandera francesa Pero creo que estaba duplicado Por lo que ha sonado No ha dado tiempo a verlo Pero Ahí estaba Bueno y si no está duplicado Pues camuflaje De la MP5 Francés Y ojo Esto está bien Paralel 85 Not bad Camuflaje por aquí Normalito De momento Todo bastante Estable 75 Alpha Pucks Que tenía Ahorrados Madre mía El camuflaje Todo Dios tiene Es que de verdad Estoy seguro Que si subo a mi cuarto Y abro el armario Me encuentro ropa Con esos tonos Con ese camuflaje La camiseta con camuflaje Vale De momento nada O sea Ahora sí Ahora sí Hielo negro No pues no Pero está bastante guapo El residuo Para la cabeza De Smoke Not bad Vale Por aquí más gorritas Para este En serio O sea En serio Me acaban de tocar Dos cabezas Iguales seguidas ¿Se puede ser más desgraciado? Bueno No meto nada Para el profesional Vamos a ir apuntando Por aquí la cabecita Bueno Camuflaje de Canadá Not bad Tampoco nada del otro mundo Pero oye Mejor que esto Que nos sale ahora mismo Pues es Encima está duplicado O sea Madre mía Tengo un corte aquí En toda la cara Chavales Madre mía Palco ¿Cómo se llama? Scarface Igual Vale De momento nada Seguimos 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 Vamos a ver Que nos sale por aquí Más comunes Madre mía Demasiado común Demasiado común Para ser tantos alfapacks Demasiado común Vale No había visto nunca El chibi de Castle Si os soy sinceros En plan Lo tiene ya duplicado Todo eso Pero la verdad Es que nunca Oye pero ¿Qué pasa? No hay que Tienes toda la tienda Tía Vale Nada Estilo chibi Madre mía Me están invitando A grupo y todo Increíble Bueno que sepáis Estoy grabando esto en Xbox Que me va la Xbox Mal no Lo siguiente No sé por qué se me ha semi averiado Y de verdad Y de verdad que me va fatal Así que nada Ahí tenemos Las invitaciones Que no he podido desactivar Porque he tenido que formatear la consola Para grabar este alfapack Así que Ya me estáis dando like Ay épico Ya era hora Por dios Bueno Espartano para Castle Ok Vamos a ir anotándolo Profesionado Está guay este Para hablar Está chulo La verdad Mola más el del Battle Pass Que están dando ahora En estos mismos instantes Pero bueno Oye no me puedo creer Que nos esté tocando Oye Ya está Quedan 48 alfapacks Y son tocan comunes 12 No puede ser Qué clase de estafa De alfapacks es esta O sea Hay veces que subo Abriendo alfapacks Que son Una locura Y otras veces Nos ocurre esto Estas cosas Esto ya te he hablado De más antes Esto Estos son los alfapacks De mi cuenta Mira Muy épico Oh This one Si Este Si que mola Este mola Mucho Pero mucho De hecho mola más Que el hielo negro Diría De las Está muy guapo Vamos a anotárselo Bueno Espérate Que ahora se ha puesto Esto serio Un amuleto basuría Que no le interesa a nadie Vale Un universal Eso está Bien Ok Cigoto Vaya nombre Para un camuflaje Cabecita también Para la Asketchup Vaya todo Para la Asketchup La va a poder llevar Como quiera Cabeza para otra Chanca Ahí está Ese es un hielo negro Esto es épico En serio O bueno Pues No sabía ni que hubiese Un camuflaje épico Universal Pues nada Un épico Digital Eso es épico De verdad No sé Vale A esto también Se lo vamos a anotar Vale Eso es normal Vamos a ir anotándoselo Por aquí Ojo Ojo Que guay Este Si que mola Este mola mucho Para la IQ Vale Nada Seguimos Madre mía Pero voy a dejar de tocarme Esta basurita Vale Ese nada Otro épico Vale Bien Vamos Ahí Hielito negro Para la AK-12 Madre mía No es Bueno A ver Es el arma de Fuce Principal Así que No es el arma Que más se use En el personaje Que más se use Pero bueno Es un hielo negro Vale Nada por aquí Seguimos Nada por acá Es que eso nos ha salido Ya antes Profesional por aquí Joder Están saliendo Mazo de duplicados En la misma Tanda de Alpha Pax Me parece Un poco Un poco De hacernoslo ver Cabeza de Blood Orchid Para Smoke Hielo negro Para una pistola Pena tío Se puede tener Tan mala suerte Que me toquen Dos épicos Iguales En una misma Apertura De Alpha Pax Con la cantidad De épicos Que hay Lo poco Que tocan Y me toca El mismo Soy un desgraciado Hay veces Que toda mi suerte Parece que se la llevo Una cuenta En concreto Y ojo Vamos Este está guapísimo Ya nos ha tocado Varias veces Y ahora Y ahora También tenemos Aquí Vale Oye Bien 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 Nada del otro mundo Nada del otro mundo Nada del otro mundo Bueno Bueno Por lo menos Han dejado de salir comunes Vamos a ser optimistas Oye Pues este está guay En plan Es sencillito Pero me mola Pues sin más Un camo Sin más Seguimos Nada por aquí Tengo doble pantalla Y no saco al mirar Vamos a mirar este Hay que poner Remove before Flick Bueno No había visto nunca ese amuleto Pero es que los amuletos Me van a dar una pereza Fandango Para la Valky Just very well Fandango Ya sabéis Me da todas las cabezas Para el fuce Va a llevar al fuce A tope Ojo Yero negro para pistolas Guay Cabeza blanca Para el mute Que le queda de lujo Vale Se está bien También Le están tocando Un mazo de cabezas Me estoy dando cuenta Para personajes Más que otra cosa Pero bueno No está siendo A ver No está siendo buena Buena apertura Alphapax Pero cierto es que Lo que le está tocando Por lo menos Está bastante pepino Por ejemplo Esta cabeza Está muy pepino Y es de las nuevas Es que guapo La seguridad laboral Se la voy a notar Porque bueno Un montón Legendaria Vale Vale Ese está bien Ese camuflaje De quimera Para termite Not bad Camufla Madre mía La verdad es que da mucho gusto Abrir tantos Alphapax Alphapaxi Aunque sean cosas así comunes Y tal Pues al final Tienes un montón De cositas Para tu cuenta Bueno pues hasta aquí El pack opening De todas estas cuentas Espero que os haya molado Muchísimo chicos Y nos vemos Ya en un próximo video Adiós Adiós Gracias.